A esta hora conversamos con Arthur Stopinyan, él fue jefe del buro de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, en aquel momento Ileana Rosletinen, adicionalmente tiene 30 años de experiencia en el tema latinoamericano. Quería que justamente con esa experiencia en el tema latinoamericano nos analizara lo que ha pasado últimamente en Venezuela y la relación que esto tiene con Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Gabi. Efectivamente, pocas veces hemos podido observar una campaña bien organizada entre la Casa Blanca, el Congreso, ya sea la Cámara Alta como la Cámara Baja y la OEA, también el vicepresidente Pence y también el consejero de Seguridad Nacional, el embajador Bolton. Es impresionante como todos estos líderes aquí en Washington están ayudando al pueblo venezolano a que puedan obtener la libertad y democracia que tantas ganas tienen de tener nuestros hermanos venezolanos. Coméntenos el valor de esa coordinación y si usted tiene alguna experiencia donde normalmente no sea así. Bueno, esa coordinación es sumamente difícil de poder obtener, pero con el liderazgo del presidente Trump se ha podido lograr porque el presidente Trump es el que, como presidente de los Estados Unidos, es el que ha dado la luz verde para que poner a disposición del gobierno federal y los líderes del Senado, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, el senador Bob Menéndez, con una manera bipartidista porque el senador Menéndez es el líder del Senado de los demócratas. Así que eso es importante. Y en la Cámara tenemos al congresista Mario Díaz-Bollard, al congresista Alvio Cires, que es el presidente de su Comité de Relaciones Exteriores para el hemisferio, etc. Y en la OEA tenemos al secretario general Almagro y al embajador Carlos Trujillo. Así que, como ya mencioné, Bolton. Así que ese tipo de coordinación es sumamente difícil porque usualmente todos ellos tienen diferentes prioridades. Hay problemas con Rusia, con China, en Irán, Corea del Norte, asuntos en otros países en Asia, en África, etc. Pero todos ellos están enfocados en traer la libertad para Venezuela. Coméntenos justamente de esa relación entre lo que ocurre dentro del Congreso. Porque si bien ambos están de acuerdo de que Nicolás Maduro es un dictador y reconocen a Juan Guaidó, hay maneras distintas de ver cómo actuar a la hora de la verdad cuando realmente pueda venir una intervención. Coméntenos un poco si eso es ganancia política, si al final todos van a estar de acuerdo con una intervención. ¿Cómo ve la figura de los demócratas y los republicanos? Yo creo que ambos están de acuerdo de que no existe libertad y democracia en Venezuela, que es un punto bien importante. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de libertad para restituir la libertad en Venezuela? Pues hay algunos que están de acuerdo con la intervención militar y otros no. Pero la realidad es que en las redes sociales y en la prensa no se puede oscultar el sufrimiento del pueblo venezolano. Y no solamente con los Estados Unidos, pero hemos visto un esfuerzo bien coordinado con la Unión Europea también, congelándole los bienes que Maduro se robó del pueblo de Venezuela, etc. Así que es un esfuerzo sumamente bien coordinado y Maduro solamente, en mi opinión, le quedan días o ojalá no semanas, pero es un tiempo limitado para que pueda continuar torturando al pueblo venezolano. Coméntenos su opinión de cómo se está haciendo esta coordinación. ¿Está de acuerdo con las acciones que se han desarrollado hasta ahora? ¿La administración de Donald Trump lo está haciendo bien? Yo creo que sí. Yo creo que gracias al presidente Trump, después del fracaso de la ex administración del presidente Obama, que no hizo absolutamente nada para ayudar al pueblo venezolano, el presidente Trump se ve determinado a traer libertad a Venezuela. Es un proceso difícil, es un proceso que toma todo tipo de esfuerzos de diferentes niveles a través del gobierno federal. El departamento de la tesorería, el departamento de justicia, el departamento de inteligencia, etc. Esa coordinación no es fácil. Y el presidente Trump, en mi opinión, lo está haciendo muy bien. Después de tantos años de dictadura en Venezuela, ahora estamos llegando a un proceso de democracia en Venezuela. Pero no es un proceso fácil. Basado en su experiencia, ¿usted cree que el tema de la intervención militar es posible en este caso? Yo creo que sí. No solamente con los Estados Unidos, pero con los hermanos países de Colombia, Brasil, Chile y otros países del hemisferio occidental que obviamente quieren ayudar a Venezuela a restaurar la paz y la democracia. Yo creo que en una coalición con los Estados Unidos, me parece que un proceso de intervención militar no fuera extraordinario. Dentro de muy poco va a empezar nuevamente la campaña presidencial. Ya estamos viendo cómo se están preparando para las primarias. ¿Esto podría ser una victoria, una ganancia electoral para Donald Trump si obtiene una victoria en Venezuela? En mi opinión, sí. En mi opinión, porque el pueblo venezolano está sumamente agradecido a todas las gestiones que el presidente Trump ha realizado, el vicepresidente Pence también, que él es como el designado del presidente para todos los asuntos de América Latina, y con el embajador Bolton, el secretario Pompeo, etc. Así que yo creo que el pueblo venezolano le va a dar una victoria al presidente Trump para la campaña electoral de 2020. ¿Y usted cree que los hispanos comprarían esa victoria como suya, como algo para que sean más votos, porque los venezolanos todavía no somos suficientes? Yo creo que sí. También se están haciendo gestiones para traer la libertad y democracia en Cuba y también con sanciones adicionales y también en Nicaragua. Esos dos países, hermanos, también están bajo una dictadura opresiva y esta administración del presidente Trump ha tomado mano dura con sanciones adicionales a esos dos régimes. Así que yo creo que entre todos, yo creo que la comunidad hispana vemos que por lo menos nuestros hermanos venezolanos van a ser libres y, si Dios quiere, los cubanos también, que los pobres ya llevan casi 60 años en esta dictadura sin libertad y nuestros hermanos nicaragüenses igual. Hoy pudimos conversar con Elliot Abrams y él aseguraba que quizás va a haber un cara a cara entre Rusia y Estados Unidos luego de lo que sucedió ayer. Ellos trataron de negociar con las máximas cabezas que sostienen a la dictadura venezolana y esos rusos fueron los que intervinieron y no hicieron posible ese plan de transición. ¿Ahora se trata de una batalla Rusia-Estados Unidos? Yo creo que sí. Rusia obviamente quiere mantener su influencia en nuestro hemisferio, pero ellos no tienen el poder militar que tenían cuando era la Unión Soviética. Así que tienen poder, pero limitado, y no tienen muchos recursos por el precio del petróleo en el mercado internacional, que no está muy elevado en estos momentos. Así que la influencia de ellos así tiene peso, pero no es comparable a lo que era en pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!